El pasado se ha ido El futuro es incierto Solo queda el presente Hay que seguir viviendo El pasado se ha ido El futuro es incierto Solo queda el presente Hay que seguir viviendo Ni ser santo, no un santo a medias Ni ser santo, un santo por entero De tu mano María Inmaculada Lucero de la mañana Que me guía mi Señor Y ser santo, no un santo a medias Y ser santo, un santo por entero De tu mano María Inmaculada Lucero de la mañana Que me guía mi Señor Lucero de la mañana Que me guía mi Señor Y ser santo, un santo por entero Y ser santo, un santo por entero Y ser santo por entero No un santo a medias Y ser santo, un santo por entero Creo solo que, no, un santo por entero Y ser ando Y ser santo balé huish building asha guira